Cuando se ama Se aprende a reír, se aprende a llorar Se aprende a todo, se da el corazón Y sin condición lo entregas todo Cuando se ama, existe el dolor Mas todo el rencor se soporta todo Aprende a llorar, pero no por mí Porque al fin y al cabo El que tanto te ama El que tanto te ama Hoy se va de ti Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar Y supe llorar No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pero no por mí Pero no por mí Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar 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 Aprende a llorar